Hola, hoy estoy aquí para compartirte la cuarta meditación de este ciclo y hoy te quiero compartir unos gestos eurítmicos sobre la vocal O y la consonante o el fonema de la vida, que son dos como arquetipos que nos permiten, nos facilitan crear ese límite sano entre el interior y el exterior. Quiero diferenciarlo nombrando los límites sano porque no es crear esa barrera o esa protección del miedo que a veces creamos con el exterior, al contrario siempre vamos a estar en confianza con lo que a nosotros pueda llegar o acontecer desde el exterior, pero no debemos olvidar que debemos crear también ese límite sano justamente para no perder nuestro centro. Entonces te quiero invitar primero a que ubiquen los siete chakras principales que conocemos tradicionalmente y que en donde lo sientas sobre cada uno de sus chakras hagas el gesto del fonema de la B como una forma de protegerte y que no las situaciones del exterior no te afecten tanto. Entonces empezamos de arriba hacia abajo. 1 1 2 Si solo te queda tiempo para éste, confía que esto ya es una forma de encontrar tu centro y delimitar ese límite sano entre el exterior y el interior. Si aún tienes tiempo para un ejercicio más, te invito entonces a que hagas la vocal O y lo acompañes de ese gesto redondo, imaginando que todo tu alrededor se forma como un aura, como una burbuja o un hálito protector, una especie de límite entre lo que eres tú y el exterior. Y acompañando el gesto vas a cantar la O, también en culturas ancestrales se canta ese OM. Hazlo como según lo sientas, a mí me gusta cantar el OM porque también me recuerda un poco a esa raíz del AURUM. Imagina ese alrededor, ese hálito protector por detrás. OM Por arriba OM Por debajo OM También puedes repetir este ejercicio cuantas veces lo sientas necesario para ti. Para culminar, te invito a que te aprendas de memoria un poema de Juan Ramón Jiménez que ha sido también adaptado un poquito para acompañar estos ejercicios. Que nada me invade afuera, que solo me escuche yo adentro, yo uno en mi centro, yo Dios en mi pecho. Bueno, espero que esto también sea una inspiración para ti, para tu trabajo, en la escuela, para que cada vez confíes más en tu personalidad, en tu persona y que todo con ejercicio y con disciplina de ti mismo se puede lograr y que todas las vicisitudes, dificultades, retos que se presenten en el salón de clase de disciplina y todo lo que se pueda presentar puedes lograrlo con calma si intentas practicar estos ejercicios a diario. Gracias una vez más por acompañarme y nos vemos mañana. Adiós.